Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy les tengo un video que les vengo prometiéndose un montón y es el video de cómo fue mi fiesta de 15. Antes que nada, quiero aclarar que este va a ser el último video, no se preocupen, de mi cumpleaños o algún video relacionado con algún cumpleaños mío, pero se los había prometido en mi canal de vlogs. Yo creo que se van a llevar una desilusión porque yo cuando era chica, era bastante antisocial. No quería fiesta de 15. Hice fiesta de 15, pero porque mi mamá me obligó y ahora voy a entrar en detalle qué es lo que hice y cómo fue y cómo fue mi vestido y todo eso, pero tampoco tengo fotos para mostrarles porque cuando yo hice mi fiesta de 15, yo no estaba muy interesada y habían contratado a un fotógrafo y el fotógrafo llegó tarde y encima cuando terminó la fiesta, viste que después tenías que hacer como el book de fotos o algo así y yo fui a retirar las fotos y el señor de las fotos me dijo bueno, ¿qué querés? ¿imprimir las fotos si te haces un cuadernito con las fotos? ¿o te doy un sí con las fotos? Mostraba cero interés por la fiesta y la verdad que no quería, nunca quise la fiesta y todo eso. Dije no, estaba con mi mamá y dije no, no gastemos más plata al pedo en un cuadernito que nos den los CDs y no sé dónde están los CDs, los busqué por todos lados solo encontré dos fotos, una de los souvenirs y la torta. Encontré estas fotos dando vueltas en la computadora de mi mamá así que disculpen, pero sí les voy a describir todo lo que hice y cómo fue mi vestido y las flores y todas esas cosas. Por empezar, yo no quería fiesta de 15, yo me quería ir de viaje. Ser el centro de atención ya me generaba como un nivel de estrés que no sean una idea, lo contrario a lo que es ahora. O sea, igual no me gusta ser el centro de atención, una cosa es hacer los videos y otra cosa es ser el centro de atención, que eso todavía me sigue poniendo muy nerviosa. Yo no era tan comunicativa como ahora, yo no quería nada. La verdad que no quería nada. Y mi mamá me dijo, no, vos vas a hacer fiesta igual. Vamos a juntar a toda la familia, creo que mi mamá quería más la fiesta que yo. Entonces terminamos haciendo una fiesta en mi casa. ¿Qué consistía eso? No alquilamos salón, sino que alquilamos una carpa. El jardín de mi casa es bastante grande, entonces colocamos una carpa en el jardín de mi casa. Pero era una terrible carpa, no era una carpita, era una carpa con piso, toda cerrada, con ventana. O sea, parecía un salón. Tenía el piso todo, ¿vieron cuando es blanco y negro, blanco y negro, todos los cuadraditos? Y tenía como una mini pista de baile. Obviamente, como fue en mi casa, la lista de invidados era como que no podía entrar mucha gente. Entonces empecé con la familia. Pero así cuando te das cuenta, éramos 150 personas. Mis compañeros del colegio, por ejemplo, no invité a todos, invité a algunos. Creo que hay muchos que ni siquiera se enteraron que yo hice una fiesta de 15 en mi casa. Y tal vez se estén enterando por este video. Creo que había una compañera mía del colegio que vino y ni siquiera sabía que era una fiesta. O sea, vino vestida en jean y remera y no sabía que era una fiesta. Que estábamos todos elegantes. Pensó que estaba petejando mi cumpleaños como lo hice el fin de semana en mi casa. Y llegó y había una carpa y había un catering y las mesas y todo eso. Entonces fue muy gracioso. Pero en serio, yo no lo avisé a nadie. Lo que fue mi vestido, sí me lo mandé a diseñar. Me lo hizo una persona que no me acuerdo, pero me acuerdo que fue y me tomó las medidas. Y yo quería un vestido negro. Un vestido de noche. Porque yo le decía a mi mamá, no quiero tener esos vestidos así enormes. Y después no lo uso nunca más en mi vida. Entonces, que igual no lo terminé usando nunca más en mi vida. Pero el concepto que tenía en mi cabeza era hacerme un vestido de noche que pueda seguir usando para otras fiestas. Y eso fue lo que hice. Era un vestido negro que tenía toda la parte de acá como un bordado todo lleno de canutillos negros con flores re lindos. Y el vestido era negro, básico, hasta abajo. No se inflaba, no nada. Era un vestido largo, negro. Y después tenía como un shawl. Algo que jamás usaría hoy en día. Pero se ve que a mis 15 me pintó usar un shawl negro. Me sentía re elegante. Pero no era ni rosa, ni amarillo, ni blanco, ni todas esas cosas. Era negro. Mi vestido de 15 fue negro. Todo lo que fue peinado y maquillaje, nada de eso. Yo me hice la planchita. Y maquillaje creo que me delineé los ojos y me puse un poco de rubor. No usaba ni base en esa época, ni siquiera sabía cómo maquillarme. Y tampoco en mi cabeza se me ocurrió contratar a una maquilladora. Porque en serio, yo no quería nada. Eso me hubiera ocurrido. Así que me hice la planchita. Re básico. Pero me hice la planchita. Creo que ahora yo tengo un casamiento y me pongo más producción de la que hice para mi fiesta de 15. Pero me planché el pelo nada más. Y para un video tengo más producción que para lo que fue mi fiesta de 15. ¡Qué mal! Tenía los ojos, un poco de máscara de pestañas y un poco de rubor. Y eso fue mi maquillaje. Pues para lo que fue flores. Yo estaba en esa época obsesionada con las yerberas. Me encantaban las yerberas. Y de las flores se encargó mi mamá. Mi mamá fue como mi wedding planner. Fue mi party planner. No sé cómo se dice. Pero se encargó de organizarme la fiesta. Y ella se encargó de ir a contratar a Catherine. De ir a... Ella hizo los centros de mesa. Hizo todo. Y quedó espectacular. Me encantaría tener fotos. Como en ese momento uno guarda estas cosas. Pero... Compró jarrones de vidrio. Fue al once. Y compró jarrones de vidrio. Llenó con todas yerberas. Y compró velas también en once. Y todas las mesas tenían en el medio yerberas rosas. Y después todas velitas alrededor. Después mi pileta que en esa época estaba climatizada. Porque como saben mi cumpleaños cae el 31 de mayo. Siempre hacía un frío. Que no se dan una idea. Entonces mi mamá había climatizado la pileta. En esa época teníamos climatizador. Se rompió. Nunca más lo arreglamos. Quedó ahí. Pero estaba climatizada. Entonces salía el humito. Y había comprado en once. Unos velones enormes rosas. Y los puso en la pileta flotando. Porque la carpa tenía como una especie de ventanales transparentes. Que obviamente era toda cerrada la carpa. Porque hacía muchísimo frío. Pero vos podías ver para afuera. Entonces si veías para afuera. Veías la pileta y el humito. Y todas las velitas. Quedaba re lindo. Eso sí quedó re lindo. La torta la hizo la prima de mi mamá. Que hace unas cosas. No saben. Me acuerdo que había sobrado una bandeja enorme de brownies. Que le dimos al otro día. Fue en mi casa. Sobre un montón de comida. Y le quedó en mi casa. Entonces al otro día volvió a todo el mundo a comer. Me cargó todo lo que fue la mesa dulce. Hizo las tortas. Me acuerdo que hizo una pavlova. Porque a mí me encanta que hizo una cosa de merengue. Con crema y frutas. Me vuelve loca. Y después había hecho chocotorta. Y después la torta era de tres pisos. Eso sí tengo foto que la voy a insertar por acá. El catering lo contrató mi mamá. De creo que es un restaurante. O no sé qué es. Pero está por San Isidro. Se llama Eliseo. Y hizo todo el catering de la fiesta. Comer había lomo con papas a la crema. Era una bomba letal. Pero estaba tan, pero tan rico. Ustedes saben lo importante que es para mí la comida. Y me acuerdo que cuando fue mi fiesta de 15. En la comida yo me involucré. Y me acuerdo que fuimos a probar. Y yo elegí lomo con papas a la crema. Y cuando la comida de una fiesta es rica. Les juro que ustedes la pasan bien. O por lo menos yo la paso bien. Y estaba tan rica la comida. Que eso sí lo quiero destacar. Después nadie filmó la fiesta. No tengo video de mi fiesta de 15. Que no lo puedo creer. Porque creo que si el día de mañana me llego a casar. Las fotos es como que no me importa. Yo pagaría un buen video. Así que me quede para toda la vida. Porque es como que. No sé por qué. Hay algo que aprecio muchísimo más de un video. Que de las fotos. Me acuerdo que la parte más complicada de finir. Fueron los souvenirs. Aunque no lo puedan creer. Es como que no sabíamos qué hacer con los souvenirs. Y qué íbamos a hacer. Y fuimos a 11. Y conseguimos unos perfumeritos transparentes. Que compramos así en cantidad. Después fuimos a comprar los perfumes. Esos que te venden también en cantidad industrial. Y llenamos todos los perfumeritos. Con el perfume que yo elegí. Estaba re lindo. Queda re lindo. Tengo la foto. Y estaban re lindos. Me acuerdo sí que. Al parecer el perfume tenía alcohol. Y después empezaron a despegar todas las tapitas. Así que después con mi mamá tuvimos que. Limpiar y pegar de nuevo las tapitas. Pero había quedado re bien. Por suerte. Eso no pasó el día de la fiesta. Y lo hicimos el día antes. Después como la fiesta fue en mi casa. Obviamente me cambié en mi casa. No había necesidad de cambiarme en otro lugar. Y ir al salón. Y hacer la gran entrada. Que yo no sé si eso se siga haciendo. Pero me cambié en mi casa. Mi mamá en un momento me dice. Te tenés que ir a cambiar a lo de tu abuela. Acá lo de mi abuela. Y yo le digo. ¿Por qué si la fiesta es en casa? ¿Por qué me voy a tener que ir a cambiar a lo de mi abuela? Es una sorpresa. Yo le digo. ¿Cómo? ¿No me habrás alquilado una limusina? Para que vaya. Desde lo de mi abuela. Hasta mi casa. Y mi mamá me dice. Sí era eso. Y le dije. No mamá. Cáncela. Cáncela. Re hortiva era yo. Chicos. Y mi mamá le estaba poniendo todas las ganas del mundo. Y yo re hortiva. Como que todo lo que mi mamá me iba diciendo. Y me iba organizando. Yo tipo. No mamá. No quiero nada. Es terror lo mío. Pero en serio. No quería nada. Es como. Al final la terminé pasando re bien. Vino toda mi familia. Estaban mis abuelos. Estaban mis amigas. Estaba la familia de parte de mi papá. Que estaban separados mis papás. Quiero que lo sepan. Pero estaba toda la familia por parte de mi papá. Y toda la familia por parte de mi mamá. Y por alguna razón. Fue un éxito la fiesta. No fue una catástrofe. Porque los que tienen padres separados. Entienden a lo que me refiero. Pero ese día se comportaron ambos. Y pudimos disfrutarla entre todos. Había barra también. Obviamente yo tenía 15. No me dejaban tomar alcohol. Pero bueno. Era como en familia. Así que. Igual yo nunca tomo alcohol. Así que. ¿Qué digo? No hubo cintitas. No hice cintitas. No tenía interés de hacer cintitas. Aunque me re divierte lo de las cintitas. Tipo. Me encanta cuando vive una fiesta. Y llega la parte de las cintitas. Que estamos todos tipo ahí peleándonos por las cintitas. Díganme si son mujeres que no les re divierte esa parte. Porque a mí me encanta. Hubo invitaciones también. Como era familia. Y. Era algo más casual. Como siempre se encargó de llamar a todos mis familiares. Después en lo que fue entretenimiento. Vino a cantar una chica. Que cantó todos los temas que a mí me gustaban desde el video. Así que. Gracias Agustina. No sé si estás viendo esto. Pero. Cantó todos los temas. Y. Estuvo buenísimo. Porque cantó todos los temas que a mí me gustaban. Y después. Cantó algunos movidos. Para que la gente baile. Obviamente es una fiesta. Se supone. Una pareja bailar salsa. Que. Eso era más para los adultos. De la fiesta. Porque a mí la verdad. Que. Es divertido bailar salsa. Como que no me. No me llamaba mucho la atención. Pero. Entiendo. Mi mamá tenía que poner algo para los adultos. También. Para entretener. Había un DJ que me preguntó. ¿Qué música querés pasar? Y yo le dije. Por favor no pases cumbia. Odio la cumbia. Pasa todo menos cumbia. Se hicieron las 3 de la mañana. Todos me estaban diciendo. Caro. Queremos escuchar cumbia. Y fuimos a hablar con el DJ. Y el DJ dice. Que vos no le dejas poner cumbia. Eso fue lo más gracioso de estar. También le dije. Bueno. Está bien. Y fui a hablar con el DJ. Le dije. ¿Sabés qué? Me ganaron. Pone cumbia. Pone lo que quieran escuchar todos. El parecer es como que. Todos quieren escuchar cumbia. A la gente le encanta bailar cumbia. ¿No ven que yo era una artiga de mierda? Pero bueno. Le dije. Pone cumbia. Todos felices. Bailen. Disfruten. Lo pienso. Es re gracioso. Me fui de viaje a Nueva York. Que ese era en realidad mi regalo. O sea. Mi papá me regaló la fiesta. Y mi mamá me regaló ir a Nueva York. Que ahí fui a Nueva York por primera vez chicos. Fue uno de los viajes más importantes de mi vida. ¿A poco no? Decís. Ay. Esto valió mucho más que una fiesta. Es que yo tengo un amor con Nueva York. Ustedes no se dan una idea. Pero obviamente si ustedes disfrutan más de una fiesta. Y les interesa lo que es bailar. Y pasarle a mis amigos. Y eso está buenísimo. Ustedes saben que yo disfruto más viajar que una fiesta. Entonces. Mi mamá después me llevó a mí. Y a mi hermano nos fuimos a Nueva York. Y la pasamos tan bien. Y me encantó. Los disfruté un montón. Eso fue todo. Espero no haberme olvidado de nada. Si me olvidé de algo. Por favor déjenme en los comentarios. Fue hace tanto tiempo. Mi fiesta 15. Piensen que pasaron 10 años ya. No se olviden de seguirme en Instagram. En Twitter. Y en Snapchat. Que se acuerdan que me hice Snapchat. Estoy estrenando Snapchat. De suscribirse a mi canal. Obviamente dejarle like al video si les gustó. Y sí. Eso fue todo. Los veo en el próximo video. Gracias por estar conmigo una semana más. Y los veo la semana que viene con otro video. Chau chicos. Chau chicos.